5ª Hora Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos Gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración Y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón De las nueve a las diez de la noche, quinta hora Primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní Afligido Jesús mío, como por una corriente eléctrica me siento atraído a este huerto Ah, comprendo que tú me llamas Y como por un potente imán siento atraído mi herido corazón Y yo corro pensando para mí ¿Qué cosa es esta atracción de amor que siento en mí? Ah, es mi perseguido Jesús que se encuentra en tal estado de amargura que siente necesidad de mi compañía Y yo corro, vuelo, pero que me siento sobrecogida al entrar en este huerto Es la oscuridad de la noche, la intensidad del frío El moverse lento de las hojas que como voces lastimeras presagian penas, tristezas y muerte para mi dolorido Jesús El dulce centellar de las estrellas que como ojos llorosos están mirando atentas Y haciendo eco a las lágrimas de Jesús me reprochan mis ingratitudes Yo tiemblo y en la oscuridad lo voy buscando y lo llamo Jesús, ¿dónde estás? Me llamas si no te dejas ver Me llamas si te escondes Todo es terror, todo es espanto y silencio profundo Pongo toda mi atención en mis oídos y percibo su respirar afanoso Y es precisamente a Jesús a quien encuentro Pero qué cambio funesto ha habido Ya no es el dulce Jesús de la cena eucarística Cuyo rostro resplandecía con una hermosura arrebatadora y deslumbrante Sino que ahora está triste Y con una tristeza mortal que eclipsa su belleza Ya está en agonía Y yo me siento turbada Al pensar que no escucharé más su voz Pues parece que muere Y por eso me abrazo a sus pies Y haciéndome más atrevida me acerco a sus brazos Le pongo la mano en la frente para sostenerlo Y en voz baja lo llamo Jesús, Jesús Y entonces Él respondiendo a mi voz me mira y me dice Hija, ¿estás aquí? Te estaba esperando Pues el completo abandono de todos Es la tristeza que más me oprime Y te esperaba a ti Para hacerte espectadora de mis penas Y para hacerte beber conmigo El cáliz de las amarguras que mi Padre Celestial Me enviará dentro de poco Por medio de un ángel Lo beberemos juntos No será un cáliz de consuelo Sino de intensa amargura Y siento la necesidad De que las almas que me aman Beban alguna gota al menos Por eso te he llamado Para que tú lo aceptes Y compartas conmigo mis penas Y me asegures Que no me vas a dejar solo En tanto abandono Así Angustiado Jesús mío Bebamos juntos el cáliz de tus amarguras Suframos juntos tus penas Yo no me separaré jamás De estar a tu lado Entonces mi afligido Jesús Después de habérselo asegurado Entra en agonía mortal Y sufre penas jamás Vistas ni escuchadas Y yo No pudiendo resistir Y queriendo compadecerlo Y aliviarlo Le digo Dime ¿Por qué estás tan triste? Tan afligido y solo En este huerto y en esta noche? Es la última noche De tu vida en la tierra Pocos momentos te quedan Para comenzar tu pasión Yo pensaba encontrar al menos A la celestial mamá Al amante Magdalena A tus fieles apóstoles Pero por el contrario Solo Solo te encuentro Abrumado por una tristeza Que te da muerte despiadada Pero sin hacerte morir Oh bien mío Y todo mío No me respondes Háblame Pero parece que te falta la palabra Tan grande es la tristeza Que te oprime Oh Jesús mío Esa mirada tuya Llena de luz Sí Pero afligida e inquieta Que parece que busca ayuda Ese tu rostro tan pálido Esos tus labios Tan abrazados por el amor Esa tu divina persona Que tiembla toda De pies a cabeza Ese tu corazón Que te palpita tan fuerte Y esos latidos tuyos Que buscan almas Y que te dan tal afán Que parece que de un momento a otro Vayas a expirar Me dicen que tú estás solo Y que quieres mi compañía Y aquí me tienes Jesús Toda para ti Y contigo Pero mi corazón no resiste Al verte tirado por tierra Entre mis brazos te tomo Y te estrecho a mi corazón Quiero contar uno a uno Tus afanes Una por una Las ofensas que se te presentan Ante tu mente Para darte por todo alivio Por todo reparación Y por todo darte Mi compasión por lo menos Pero Oh Jesús mío Mientras te tengo Entre mis brazos Tus sufrimientos aumentan Siento correr en tus venas Un fuego Siento que la sangre te hierve Y te quiere romper las venas Para salir fuera Dime amor mío Que tienes No veo azotes Ni espinas Ni clavos Ni cruz Y sin embargo Apoyando mi cabeza Sobre tu corazón Siento que crueles espinas Te traspasar Te traspasan la cabeza ¿Qué flagelos Tan despiadados Son esos Que no te dejan a salvo Ninguna partícula Ni dentro Ni fuera De tu divina persona Y que hacen Que tus manos Estén contraídas Y desfiguradas Más que si fuera Por clavos Dime dulce bien mío ¿Quién es el que tanto poder tiene Hasta en tu interior Para atormentarte tanto Y hacerte sufrir tantas muertes Por cuantos tormentos Te da Y parece que Jesús Bendito Abriendo sus labios Exánimes Y moribundos Me dice Hija mía ¿Quieres saber Quién es el que me atormenta Más que los mismos verdugos? Es más Que ellos serán nada En comparación con él Es el amor eterno Que queriendo tener La supremacía en todo Me está haciendo sufrir Todo junto Y hasta en lo más íntimo Lo que los verdugos Me harán sufrir poco a poco Ah Hija mía Es el amor El que prevalece Por entero sobre mí Y en mí El amor es para mí clavo El amor es para mí flagelo El amor es para mí corona de espinas El amor es para mí todo El amor es para mí Mi pasión perenne Mientras que la pasión Que los hombres me darán Es temporal Ah Hija mía Entra en mi corazón Y ven a perderte en mi amor Y solo en mi amor Comprenderás cuánto he sufrido Y cuánto te he amado Y aprenderás a amarme Y a sufrir Y a sufrir solo por amor Oh Jesús mío Ya que tú me llamas Adentro de tu corazón Para hacerme ver Lo que el amor Te hizo sufrir Yo entro en él Y al entrar Encuentro los portentos Del amor Que no te corona la cabeza Con espinas materiales Sino con espinas de fuego Que no te flagela Con cuerdas Sino con flagelos de fuego Que te crucifica No con clavos de fierro Sino de fuego Todo él es fuego Que te penetra En tus huesos Hasta la misma médula Y que destilando en fuego A toda tu santísima humanidad Te causa penas mortales Evidentemente más Que en la misma pasión Y prepara un baño de amor Para todas las almas Que hayan de querer Lavarse de cualquier mancha Y adquirir el derecho De ser hijas del amor Oh amor sin fin Yo me siento retroceder Ante tal inmensidad de amor Y veo que para poder Entrar en el amor Y comprenderlo Debo ser toda amor Yo Jesús mío No lo soy Pero ya que tú quieres Mi compañía Y quieres que entre en ti Te suplico Que me hagas convertirme Toda en amor Te suplico Que corones mi cabeza Y cada uno de mis pensamientos Con la corona del amor Te pido Te pido Oh Jesús Que con el flagelo del amor Flageles mi alma Mi cuerpo Mis potencias Mis sentimientos Mis deseos Mis afectos En suma todo Y en todo Y en todo Quedé flagelada Y sellada por el amor Haz Oh amor interminable Que no haya cosa alguna en mí Que no tome vida del amor Oh Jesús Centro de todos los amores Te suplico Te suplico Que claves mis manos Y mis pies Con los clavos del amor Para que enteramente Clavada por el amor En amor me convierta El amor entienda De amor me vista De amor me alimente Y el amor me tenga Toda clavada en ti A fin de que ninguna cosa Ni dentro ni fuera de mí Se atreva a desviarme Y alejarme del amor Oh Jesús Ofrecimiento Después de cada hora Amable Jesús mío Tú me has llamado En esta hora de tu pasión A hacerte compañía Y yo he venido Me parecía sentirte Angustiado y doliente Que orabas Que reparabas Y sufrías Y que con las palabras Más elocuentes Y conmovedoras Suplicabas La salvación De las almas He tratado De seguirte En todo Y ahora Teniendo que dejarte Por mis habituales Obligaciones Siento el deber De decirte Gracias Y te bendigo Sí Oh Jesús Gracias Te repito Mil y mil veces Y te bendigo Por todo lo que has hecho Y padecido por mí Y por todos Gracias Mi ser te envíe un flujo continuo De gratitud y de bendiciones De manera que atraiga sobre mí Y sobre todos El flujo continuo de tus bendiciones Y de tus gracias Ah Jesús Ah Jesús Estréchame a tu corazón Y con tus manos santísimas Sellame todas las partículas de mi ser Con un te bendigo tuyo Para hacer que no puedas salir de mí Para hacer que no puedas salir de mí otra cosa Sino un himno de amor continuo hacia ti Dulce amor mío Debiendo atender a mis ocupaciones Me quedo en tu corazón Me quedo en tu corazón Temo salir de él Pero tú me mantendrás en él ¿No es cierto? Nuestros latidos se tocarán sin cesar De manera que me darás vida Amor Y estrecha e inseparable unión contigo Ah te ruego Dulce Jesús mío Si ves que alguna vez Estoy por dejarte Que tus latidos se sientan Más fuertemente en los míos Que tus manos me estrechen Más fuertemente a tu corazón Que tus ojos me miren Y me lancen saetas de fuego Para que sintiéndote Me deje atraer a la mayor unión contigo Oh Jesús mío Mantente en guardia Para que no me aleje de ti Ah, bésame Abrázame Bendíceme Y haz junto conmigo Lo que debo ahora hacer Bendíceme 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 Gracias.